bienvenidos a todo espacio fit mi nombre es paola díaz y hoy voy a hablarte de los baños termales aquí en los baños turcos te voy a hablar de relajación porque porque no todo es ejercicio y conmigo se encuentra superglady de mediterranean spa cómo estás hola pao qué bueno que bueno tenerte otra vez hablamos que el ejercicio somos intensas entrenamos todos los días necesitamos relajarnos y hoy nos vamos a relajar de una manera diferente háblame de estos baños baños termales y baños termales pues mira qué mejor que terminar una rutina de ejercicio en unos baños termales y por qué porque te va a lidiar los dolores musculares que te provoca esos ejercicios a la misma vez como contienen minerales porque son baños con sales estos minerales pues tu cuerpo lo va a absorber como te menciono el magnesio que el magnesio te ayuda para hidratar la piel el zinc o sea un sinnúmero de beneficios que va a tener no solamente para tu cuerpo sino para tu salud mental o sea que esto es un baño de bienestar después que nosotros entrenamos obviamente se rompe mucha fibra muscular pero el cuerpo se queda en estrés los músculos se quedan en estrés y a mí alguien me dijo una vez si tú sientes mucho estrés o también ansiedad tu estado mental también un verdad porque hay días buenos y hay días no tan buenos alguien me dijo bañate con con sal y tratar de entrarse a un baño con sal y sabes que me calmo y me relajo sí porque te baja los niveles de ansiedad por los beneficios que te trae los minerales recuerda que tu cuerpo lo va a absorber y no sólo eso que recuerda que ellos te van a dilatar tus vasos sanguíneos que va a hacer eso que la sangre va a hacer su trabajo que sea que tu mentalidad va a ser va a terminar de ir con una mente clara voy a salir a que mira súper relajada además de el día a día para las mamás que trabajan atienden hijos cuidan a los padres y obviamente la parte del entrenamiento que entrenamos cinco a veces seis días a veces hasta nos vamos a una caminata larga que los domingos qué mejor manera de darnos pampering y hacer estos baños cada cuánto tiempo estos baños se pueden dar cuál es cuánto es el tiempo que uno está dentro de la vida puedes estar de unos 15 a media hora lo puedes hacer este semanal semanal una vez a la semana una vez a la semana así se recomienda y más te vas a hacer un efecto detox en tu cuerpo y si libera toxinas y eso es un rito como el mito o realidad las personas que no sudan que dicen que no suda esto es bueno porque uno sube y vota te va a ayudar porque te va a abrir los poros claro yo creo que sí sí te ayuda para el acné también los beneficios son múltiples pero nada más de yo ver las juguitas y ver todo ese tender loving care aquí que rico me quiero me quiero sambu y te toca te toca me quiero sambu y ya pues ya saben esto es otro turquito más recuerden el ejercicio obviamente es súper importante para nuestra salud pero hay que combinarlo con otras cosas para que funcione necesitamos relajación estamos viviendo con unos niveles de estrés que el cuerpo necesita estrés pero no tanto y para relajarnos estos tipos de tratamientos son súper recomendables así que quédate con nosotros hasta la próxima y